Nos trasladamos hasta Cajamarca porque ahí está nuestro compañero Luis Chilón quien nos informa sobre esta huelga indefinida por parte de los docentes. Luis, buenos días, amplíame la noticia por favor, contigo. Muchas gracias estudios, a esta hora estamos con información en vivo desde la ciudad de Cajamarca y hemos llegado hasta el frontis de la Universidad Nacional de Cajamarca con la finalidad de constatar que la medida de protesta de los docentes de la Casa Superior de Estudios continúa, hasta el momento no hay pues algunas alternativas de solución y los docentes universitarios continúan en pie de lucha. Ya son acerca de dos meses que los docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca vienen acatando esta medida de protesta, ya se han desarrollado algunas mesas de conversación incluso en esta misma universidad se desarrolló pues una reunión descentralizada del Congreso de la República donde se aprobó el proyecto de ley que da un aumento de remuneración a los docentes universitarios pero esta medida continúa en la ciudad de Cajamarca. Al parecer todavía no hay alternativas de solución, como podemos ver la universidad continúa tomada por los docentes universitarios, estamos viendo que hay algunos... Buenos días, disculpe, estamos en vivo para Sol TV Noticias, el paro de los docentes continúa, todavía no hay alternativa de solución. ¿Están a la espera de eso? Por el momento continúan... Ok, muchísimas gracias. Bueno, esa es la versión de parte de los docentes universitarios que continúan en esta medida de huelga aquí en la Universidad Nacional de Cajamarca. Reiteramos, se desarrolló pues la sesión descentralizada de la Comisión de Educación en donde se aprobó este proyecto de ley que señala un aumento de sueldo a los docentes de las universidades públicas pero como acabamos de escuchar de parte de los propios docentes universitarios están a la espera de la aprobación de este proyecto de ley por parte del Congreso para que ellos puedan levantar su medida de protesta. Mientras tanto, continúan las instalaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca tomada por los docentes a la espera de una pronta solución a esta problemática que se vive en el sector educación, básicamente en las universidades públicas de todo nuestro país y en especial en el de la ciudad de Cajamarca. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana en vivo desde la ciudad de Cajamarca. Regresamos a Estudios Centrales. Adelante. Luis, muchísimas gracias por la información. Continúa en la buena y en todo caso en Los Profesores.